Televisa presenta Tanto talento como las que le están haciendo Porque las tres tienen que darle la misma fuerza, la misma intención, la misma energía Y realmente creo que las tres tengan las mismas oportunidades de ganarse ese papel El personaje tiene muchas caretas, muchas máscaras, es una manipuladora, es chantajista Ha sido muy emocionante, estoy muy contenta de estar aquí Me han abierto las puertas de una forma espectacular, me han recibido de una manera increíble Hemos tenido toda esta semana de lecturas y tratando de entrar en el personaje y trabajándolo para llegar a él Creo que siempre tienes que analizar la psicología, antecedentes, porque es así ella, de dónde viene Qué es lo que hizo y provocó que su comportamiento sea así Y pues dando lo mejor de nosotras, tratando de entrar en el personaje y dar lo que están buscando Y ojalá que tengamos suerte Sí, definitivamente hay que esperar a verlas fríamente y sobre todo pues desde el punto de vista de la interrelación Y la interacción con los demás personajes Entonces es lo que nos va a dar la iconoclasta de este proyecto y es la que nos permite pues darle una uniformidad No me inclino por ninguna, es simplemente la responsabilidad de darle ese derecho